El establecimiento La Presidenta, situado en Medellín, en el distrito Zona Rosa, ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones privadas y habitaciones compartidas sencillas y funcionales cuentan con televisión, artículos de aseo gratuitos y taquillas. Algunas tienen baño privado completo, mientras que otras disponen de baño compartido. El establecimiento La Presidenta dispone de recepción 24 horas, salón común, mostrador de información turística y servicios de lavandería. El establecimiento se encuentra a 200 metros del Parque El Poblado, a 400 metros del Parque Lleras, uno de los lugares más turísticos, y a 15 minutos en coche del aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com